Oración a San Miguel Arcángel, 28 de agosto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Arcángel San Miguel, caudillo de los ejércitos de Dios, vigilante y defensor y guardador de las criaturas de Dios y de los lugares donde habitan. Guarda, vigila, protege y cuida este lugar donde se te invoca por medio de esta oración. Aquí donde pernoctan albas de Dios, aquí donde los ángeles de la guarda velan el sueño de los que aman a Dios. Creador y vencedor San Miguel Arcángel, terror y espanto de los rebeldes espíritus infernales. Te pedimos, glorioso líder de las milicias del cielo, que pases sobre esta casa, sobre esta habitación, sobre este lugar. Donde hay moradas de paz y nos deje la marca del cielo, junto con miles de ángeles custodios, te pido que llenes en este momento, aquí y ahora, de ángeles del cielo, este lugar. Señor, suelta tus ángeles con tus manos poderosas, abre el camino a todos sus serafines, querubines, ángeles y coros celestiales, comandados por ti, para que ningún vestigio de maldad pueda entrar en este lugar. Manda a tu Arcángel San Miguel, a comandar las custodia de nuestros bienes, de nuestras posesiones, del lugar donde cada uno habita. Tú puedes, Señor, mandarlo ahora a vigilar este lugar y librarlo de la serpiente y del dragón. Manda a tu Arcángel San Miguel, para que culmine con su espada todo vestigio de maldad que puede interferir con la paz de este lugar. El lugar donde habitan los afectos es territorio del Altísimo y es morada tuya. Protege San Miguel Arcángel la entrada y la salida de este lugar. Todo queda protegido con la sangre de Cristo y marcado con la espada fiel de nuestro guardián San Miguel Arcángel. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.